Un juez del Fuero Común en la Ciudad de México vinculó a proceso penal al exgobernador Javier Duarte por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Por estos delitos, un juez de Jalapa libró dos órdenes de aprehensión el pasado lunes. La imputación de peculado se basa en que Duarte, presuntamente, ordenó la transferencia de 220 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz a la Secretaría de Finanzas. Hasta ahora se desconoce el paradero del dinero. La organización campesina Albarzón afirmó ayer que el gobierno estatal de Chihuahua, a cargo del panista Javier Corral Jurado, protege con 40 agentes de la Policía Estatal Tierras de la Familia LeBarón, que han perforado pozos ilegales para el riego de sembradíos en zonas de veda. El dirigente estatal de El Barzón, Heraclio Rodríguez, quien la víspera denunció amenazas de muerte de los LeBarón por encabezar las protestas de los ejidatarios, señaló que los LeBarones tienen protección de cerca de 40 policías y federales en sus tierras. El gobierno de Jalisco informó que suman 16 los lesionados tras el ataque contra Luis Carlos Nájera, exfiscal general de Jalisco y actual secretario del Trabajo en la entidad, quien sufrió una lesión leve ayer. Informó que 16 personas resultaron heridas, siete en el ataque en la zona Chapultepec y nueve en el incendio de una unidad de transporte público. El funcionario se dirigía a una reunión de trabajo en un restaurante de comida japonesa cuando ocurrió el tiroteo. Dos transeúntes resultaron lesionados. Seis de los presuntos sicarios fueron aprendidos después de una persecución y en rueda de prensa a las 22 horas, el gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz dio a conocer que formaban parte de un grupo especializado del cártel más peligroso del país. La Fiscalía General del Estado de Cancún informó que el cuerpo sin vida de una menor de 16 años de edad fue encontrado en un área verde de la región 227. Aproximadamente a las 10 de la mañana del pasado domingo, vecinos de la zona llamaron a efectivos de la policía municipal que pasaban por el lugar. Los uniformados fueron llevados a un área verde de la zona en donde hallaron el cuerpo de una mujer semidesnuda con golpes en diversas partes del cuerpo, además de abundante sangrado vaginal por lo que se presume que fue violada.